Llegó a Colombia el médico intensivista Carlos Salviar, quien dirige las unidades de cuidados intensivos en Nueva York y quien durante la pandemia ha atendido pacientes de COVID-19 en el pico del contagio. Ahora capacitará personal de atención de UCI en Medellín. Medellín necesita ayuda, hay muchos lugares en el mundo que están necesitados, pero yo tengo las conexiones, conozco el lugar, conozco más o menos la red y obviamente llevo en el corazón el lugar donde crecí. A Medellín llegó en un vuelo humanitario luego de 14 años de arduo estudio y trabajó en un hospital de Nueva York, donde durante la pandemia del COVID-19 en marzo y abril ha vivido una experiencia sin precedentes. Tuvimos un pico de casos que fue muy agudo, los pacientes llegaron a nuestro hospital y empezaron a inundar las unidades de cuidados intensivos y eso nos dio como la capacidad de aprender a adaptarnos y trabajar muy bien en equipo colaborando con otras especialidades, con otras instituciones. Llegó a la ciudad con la esperanza de ayudar a sus colegas a salvar vidas y a cuidarse de una pandemia que podría generar síndrome de trastorno por exceso laboral, estrés y donde el riesgo de contagio es innegable. Lo más importante es ayudar a prevenir a que no se colapsen los sistemas de salud, pero ese es un reto en el que todos asumimos responsabilidad porque asumir que el coronavirus no es real creo que es un error gigante. El médico, quien también dirige el laboratorio de simulación de medicina de cuidados críticos en la Universidad de Nueva York, regresará a Estados Unidos el próximo 14 de agosto.